Buenas tardes, queridos amigos. Seguimos con este encuentro semanal con el presidente de la Sociedad Civil de Málaga, con aquellas interesantes charlas, que para mí son interesantísimas, charlas y explicaciones sobre qué pretende la sociedad civil malagueña, qué pretendemos desde Málaga, de este crisol de ideas que tenemos aquí, infundir y difundir a los que nos ven. Y para ellos, como siempre, tenemos con nosotros a don Gerardo Hernández Lez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes Manolo y a todos los amigos que nos escuchen y que nos vean. Sí, que cada día hay más. Afortunadamente está teniendo una repercusión en YouTube y en Facebook, que yo creo que merece la pena seguir profundizando. Y es lo que yo digo. Hay que seguir informando o darle idea a la sociedad actual que está un tanto confusa. La verdad es que estamos todos un poco hoy, por ejemplo, en la COPE, has dicho esta mañana, que cuando Irene Montero, que es la ministra, la mujer o pareja de don Pablo Iglesias, cuando hizo la primera declaración de bienes, dijo que tenía 6.000 euros en el banco como capital. En la declaración que es obligatoria hacer ahora, resulta que ha puesto que tiene 450.000 euros en el banco. Es decir, que yo no entiendo. Aparte del patrimonio que tiene la casa que está valorada en 800.000 euros, pero es que ese incremento tan enorme de dinero en el banco, ¿eso es propio de una mujer de izquierda, Gerardo? Bueno, vamos a ver. Yo no entro si es propio de una mujer de izquierdas o de derechas. Lo que sí entro es otra cuestión. Y es cómo se puede multiplicar en 4 o en 5 años, multiplicar por 6 o por 7 el capital de partida. Esto es lo que hay que explicar. Y cómo se puede hacer eso desde un puesto, digamos, político, con el que tienes un sueldo más o menos conocido, para llegar a esta situación. Entonces, bueno, esto daría mucho de qué hablar, Manolo. Lo que pasa es que hoy nuestra intención no era hablar. Yo cada día, y sí, ya la verdad es que no queremos hablar de ese tema. Pero para mí, me acuerdo de Anguita, de Julio Anguita, que lo conocí personalmente. Me acuerdo de Marcelino Camacho, otro esquema. Es que son personas que pusieron, que fueron de izquierda, pero fueron coherentes, estuvieron a la altura de las circunstancias, fueron modelos a seguir. Pero esto de ahora, es que no lo entiendo. ¿Cómo estamos tan ciegos que seguimos viendo a estos líderes como modelos de personas de izquierda y que nos van a hacer recibir los problemas que tengamos ahora mismo económicos y sociales y sanitarios? Que no lo entiendo. Pero bueno, como el tema de hoy era introducir esa opinión que tenéis ustedes desde Sociedad Civil de Málaga sobre la ley electoral, ¿qué queréis cambiar? Bueno, vamos a ver. Fíjate qué queremos cambiar. Lo primero, la pregunta es, ¿por qué queremos cambiar la ley electoral? Es decir, ¿es tan importante cambiar la ley electoral? Bueno, pues fíjate, de todas las leyes que hoy afectan a la estructura del Estado, quiero decir, una sería la ley electoral, otra sería el modelo territorial, otra sería la justicia, la independencia de la justicia, otra sería el modelo de educación, por ponerte estas, ninguna seguramente a corto plazo es más importante que la ley electoral. ¿Por qué razón? Porque la ley electoral es la que perfila todos los comportamientos políticos que tenemos realmente hoy en España. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. Porque nuestra democracia, si hace agua, es precisamente por el problema que tenemos con la clase política. Y me explico. O sea, la calidad de la democracia depende de la calidad de sus políticos. Si nuestra democracia en estos momentos tiene fallos ostensibles, tiene fundamentalmente que ver con que tenemos una clase política manifiestamente mejorable. Y entonces nuestro problema es, ¿y cómo se renueva la clase política? Solamente se puede renovar desde un cambio de la ley electoral. Y entonces, entrando en materia, la cuestión sería, bueno, ¿y qué queréis cambiar de la ley? Pues bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque en el tiempo que tenemos, Manolo, yo esta misma charla la di en el Colegio de Abogados en una exposición de una hora y otra hora de coloquio. Pero como aquí tenemos el tiempo que tenemos, que son 25 o 30 minutos, que no es poco, también hay que decirlo, que no es poco, pero este es un tema muy árduo, ¿no? Sobre todo para dárselo a entender a la gente, porque la gente en esto no tiene ni idea. La gente va a votar con lo que le echan encima, ¿no? Y entonces, y los resultados son los que tenemos. Entonces, ¿por qué queremos cambiar la ley? Pues primero porque queremos mejorar nuestra democracia y con la ley que tenemos no es posible, ¿no? Entonces, ¿por qué además? Porque esta ley, la que nosotros tenemos, produce unos efectos distorsionadores. Es decir, ¿cuál es la pretensión de cualquier ley electoral? Mira, fíjate, en el mundo occidental, vamos a hablar del mundo occidental, o sea, en nuestro mundo geopolítico, hay dos sistemas electorales. Un sistema proporcional, de tipo proporcional, que lo tienen países como Holanda, los países nórdicos, Suiza, Austria, etcétera, ¿no? Y luego tienen, y luego tenemos, y ese sistema proporcional es el que tenemos también nosotros en España, con características distintas a los otros países, pero un sistema proporcional que ahora voy a explicar. Y luego tenemos un sistema mayoritario, que se tiene en países como Francia, como Inglaterra, como Canadá, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda o Australia. Estos son los modelos, digamos, de países que tienen uno u otro sistema electoral. Luego está el caso de Alemania, que tiene un sistema mixto, porque tiene la mitad de los diputados, los eligen por sistema mayoritario, y la otra mitad por sistema proporcional. Vamos a lo nuestro. Lo nuestro es que nosotros tenemos una ley electoral, que para empezar produce unos resultados distorsionadores. ¿Por qué lo digo? Pues mira, lo vamos a analizar de una manera muy concreta. Lo vamos a analizar para que la gente lo entienda, qué ha pasado con las últimas elecciones que hemos celebrado en España, que fueron el 10 de noviembre de 2019, que son muy recientes, ¿no? Si analizamos todas las elecciones que se han celebrado en los últimos 40 años, todas han dado los mismos resultados distorsionadores, ¿no? Pero yo me voy a fijar en la última, porque es de la que la gente puede tener más referencia. Es la última vez que fue a votar, que fue hace muy poco tiempo, es de poco más de un año, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros cogemos, como ejemplo, para analizar los resultados de la ley, cogemos los cinco o seis partidos del espectro medio, o sea, que tienen una cantidad de votos, un volumen de votos que pudiéramos considerar dentro del espectro medio, nos encontramos con lo siguiente, para que veáis los resultados. Vamos a empezar, por ejemplo, un partido como Ciudadanos tuvo un millón seiscientos mil votos, un millón seiscientos mil votos. ¿Y cuántos diputados tuvo? Tuvo diez diputados. Y luego nos encontramos con un partido que tuvo la mitad, exactamente la mitad de votos que Ciudadanos, que es Esquerra Republicana, que tuvo ochocientos mil votos, y Esquerra Republicana tuvo, con ochocientos mil votos, tuvo trece diputados. O sea, con la mitad de votos tuvo tres diputados más. Y luego nos encontramos, un momento, Manolo, ahora vamos a explicarlo. Y luego nos encontramos con un partido, por ejemplo, como Juspercat, que tuvo la tercera parte de diputados que Ciudadanos, y tuvo ocho diputados. El PNV, con la cuarta parte de votos que Ciudadanos, tuvo seis diputados. Bueno, y nos encontramos todavía con distorsiones más grandes. Un partido, como Teruel existe, tuvo un diputado con diecinueve mil votos. Con diecinueve mil votos. Y tenemos el mayor, digamos, de las distorsiones posibles, es el caso del PADMA. El PADMA tuvo doscientos veintiséis mil diputados, prácticamente los mismos que tuvo Bildu. A Bildu le dieron seis diputados, y al PADMA le dieron cero. Cero diputados. Es decir, estos son los resultados, grosso modo, de nuestro sistema electoral. Para dejar el tema de los números, solamente quiero dar un dato, que es el definitivo. Es decir, ¿cuál es el coste medio por escaño? Es decir, ¿cuántos votos se necesitan para tener un diputado por cada partido? Y estos son los datos definitivos que doy, y seguimos con el tema. Fijaros, una cuestión. A Ciudadanos, que es el primer partido que hemos puesto como ejemplo, para tener un diputado, le ha costado ciento sesenta y tres mil votos. Un diputado, ciento sesenta y tres votos. El PSOE, un diputado, le ha costado cincuenta y seis mil. Al PP, cincuenta y siete mil. A Vox, setenta mil. A Teruel existe, le ha costado diecinueve mil. Esta es la diferencia de nuestra ley electoral. Entonces, ¿este sería un motivo para cambiar la ley electoral? Sí, sería un motivo, pero no es el motivo más importante, desde mi punto de vista. Porque el problema que nosotros arrastramos con nuestra clase política no es simplemente el hecho de que haya esta desproporción en los votos. lo que quiere decir esto es que tenemos una ley que es injusta y es desproporcionada. Tenemos una ley que no cumple con el deseo de los votantes porque la relación entre los votos emitidos y los escaños conseguidos es una relación absolutamente desproporcionada. Pero sobre todo, lo que es más importante, no permite formar gobiernos estables y fundamentalmente no permite seleccionar a los mejores candidatos. no permite seleccionar a los mejores candidatos. Esto sí que es clave en este asunto. Esto sí que es clave. Entonces, bueno, y si seguimos con este tema, ¿esta ley se puede corregir dentro del sistema proporcional? Pues claro que se puede corregir. O sea, los partidos de nuestro entorno que tienen este sistema electoral, yo ponía antes el ejemplo de Holanda. Holanda tiene que elegir 150 diputados. Entonces, los elige con un sistema proporcional, pero los elige no en circunscripciones provinciales como nosotros, que además se le expriman con dos diputados de entrada, sino que los elige en circunscripción única para todo el país. Entonces, y además, no admite la barrera del 3%. ¿Qué significa esto? Que, desde el punto de vista de la proporcionalidad, en Holanda, la relación de votos y de escaños viene a estar absolutamente ajustada, prácticamente casi al 100%. Allí no hay desproporcionalidad y tienen un sistema proporcional. Tienen un problema porque yo no he dicho que todos los sistemas electorales, los mayoritarios y los proporcionales, no hay ninguna ley perfecta, no hay ningún sistema electoral perfecto. Todos tienen defectos. Lo que hay que saber es por qué elegimos uno u otro, cuáles son las ventajas que tiene cada uno, porque perfecto no es ninguno. Los holandeses resuelven el problema de la proporcionalidad de una manera casi absoluta. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Sí lo podríamos hacer, pero tendríamos un problema. Ellos también lo tienen, pero ellos tienen otra cultura política. Es decir, ese sistema proporcional ajustado absolutamente, casi al 100%, ese sistema supone que hay muchos partidos en el Parlamento, que entran muchos partidos en el Parlamento. Aquí, en cuanto hemos roto el bipartidismo, nos encontramos que ahora en el Parlamento hay 20 partidos. Eso puede pasar en un país por... ¿Y qué pasa en un país que tiene tantos partidos en el Parlamento? Que es muy difícil hacer mayorías de gobierno, de gobiernos estables. ¿Por qué? Porque los tienen que hacer a base de unos cambalaches muy complicados y a veces y a veces y a veces donde media la corrupción. Porque en los ayuntamientos, por ejemplo, nos encontramos y lo sabemos muy bien que un partido que le falta un escaño para tener la mayoría absoluta pierde el gobierno porque se unen cinco o seis partidos cada uno de su padre y de su madre y le ganan el gobierno del municipio. ¿Cuáles son los acuerdos? Pues un mercado persa. Tú me das esto, yo todo eso y tal. Nosotros queremos una ley electoral que acabe con el cambalache. Eso es fundamental. Pero ¿por qué los holandeses teniendo este problema lo resuelven al final? Porque tienen una cultura política pactista. Una cultura política del acuerdo. Se ponen de acuerdo. Por eso en Europa... De pacto. De pacto. De pacto. De pacto. No, no. Pactista. Pactista. Se ponen de acuerdo. Esto es fundamental. Esa cultura del acuerdo supone que en Europa hay gobiernos de coalición transversales. Es decir, con partidos de derecha y partidos de izquierda. Eso aquí no ha ocurrido nunca. Jamás ha ocurrido eso. Aquí las coaliciones no pueden ser transversales. Ahora tenemos una coalición de gobierno. Pero es de izquierda con izquierda. Y al que se suman los nacionalistas. Pero un gobierno donde haya liberales o conservadores y socialistas por otro lado, en España no lo hemos visto. Bueno, voy a seguir con el tema porque si nos derivamos por ahí entonces dejamos el tema. En fin, en definitiva lo que quiero decir es lo siguiente. Este problema si corregimos el problema de la proporcionalidad ¿acabaríamos con el problema? No, no acabaríamos con el problema. Por una razón fundamental. El sistema proporcional tiene un fallo fundamental. No permite la libertad de elección. ¿Por qué? Porque los ciudadanos solamente pueden elegir listas de partido. No pueden elegir candidatos concretos. Tienen que elegir listas de partido. Listas de partido donde no conocen a ningún candidato o como mucho la mayoría de los ciudadanos conocen al cabeza de lista. Y nada más. Si tú coges en la calle a un ciudadano que haya votado en las últimas elecciones y le preguntas ¿usted conoce a quienes le representan? Te dirá no. ¿Usted a quién votó? Al partido que sea. Cualquiera. ¿Conocía a sus candidatos? A ninguno. ¿No? O a uno o dos. Pero, es decir, los ciudadanos no tienen libertad de elección. No pueden elegir candidatos concretos. Esto es el problema del sistema proporcional. Y esto no permite una cosa. No permite renovar la clase política. Porque el sistema proporcional tiene una ventaja extraordinaria para los políticos. ¿Por qué? Porque permite largas carreras profesionales en la política. O sea, el sistema proporcional permite que si tú con tu partido estás bien porque pasas por todo lo que haya que pasar y estás en la onda de tus jefes tú puedes ser diputado 30 o 40 años. Tú entras con 30 años en el parlamento. Que hay personas en la política que no han dejado de ser políticos desde los 16 años, 18, están viviendo de la política y se han convertido ya en un empleado público. Eso es lo que te permite el sistema proporcional, el sistema de listas, donde la cúpula del partido elige la lista y a quienes nombra, no nombra a los más aptos, no nombra a los que tienen más mérito, capacidades, nombra a los que se ajustan a sus, digamos, preferencias ideológicas, partidistas, amistosas, familiares y en algunos casos hasta conyugales. Claro. Así se forman las listas en nuestro sistema. Entonces, esta es la cuestión del sistema proporcional. Es decir, con lo cual, ¿cuál es la pretensión nuestra desde sociedad civil? Renovar la clase política. ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros tenemos en España son un producto de los problemas que nos está trayendo el desarrollo de la política y el funcionamiento de la política desde el trabajo que hace nuestra clase política. Y eso es lo que queremos renovar. ¿Y cómo podemos renovarlo? Pues con el sistema proporcional ya estamos viendo que no es posible. ¿Por qué? Hay quienes dicen, pero lo resolvemos con listas abiertas. Hay quienes dicen, resolvemos con listas abiertas. Pero no es verdad. Con listas abiertas no se puede resolver por una razón. Porque las listas abiertas siguen siendo listas de partido. A ti te van a dar la opción de que cambies a unos y a otros dentro de la lista. Pero si no conoces a ninguno. Si nosotros ya tenemos un sistema, digamos, de elección unipersonal en el Senado. Nosotros en el Senado nos dan a elegir, podemos hacer elegir a tres. Ponemos tres cruces en tres candidatos. ¿Y a quiénes ponemos? Seguimos con el mismo problema. La mayoría de los ciudadanos no conoce a los candidatos. ¿Y qué es lo que hace el ciudadano cuando se encuentra aquí? ¿A dónde pongo la cruz? Pues lo tiene muy claro. No conoce a ninguno. Pero dice, ¿yo a quién voté en el Congreso? Ah, ¿voté al PP? ¿Voté al PSOE? ¿Voté a Vox? Pues voy a votar a uno de esos tres. Entonces, el candidato que detrás tenga un paréntesis donde haya, ponga PSOE, PP o Vox, allí pincha. Y entonces, ¿eso qué significa en nuestro sistema? Desde que tenemos democracia en 40 años, las elecciones en el Senado las gana quien las gana en el Congreso. O sea, el 95% de los votantes en el Senado votan lo mismo que han votado para el Congreso de los Diputados. Este es el sistema proporcional. Significa que la Constitución habría que reformarla, ¿no? Sobre todo habría que reformarla si cambiamos la ley electoral no haría falta cambiar. A ver, ah, bueno, Manolo, creí que, creí que, como has sacado que lo de la Constitución. Claro, es que te he sacado la Constitución. Pero ya que saques la Constitución, voy a decirte algo que es muy importante. Los diputados en el Congreso hacen fraude con nuestra Constitución. No me digas. O sea, sí hacen fraude y te voy a decir por qué. Porque ninguno cumple el artículo 67 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 67 de la Constitución? No. Dice algo fundamental que el mandato de los diputados no está ligado al mandato imperativo. O sea, los diputados artículo 67.2 de la Constitución dicen que los diputados no tienen por qué ajustarse al mandato imperativo, es decir, al mandato de sus partidos. Tienen que votar en conciencia. ¿Eso lo hemos conocido? No. Nunca. Nunca. Yo creo que solamente hubo un caso sobre el matrimonio homosexual que una diputada de PP votó a favor. Pero creo que fue una cosa excepcional y porque no corría peligro supuesto. Ya. No. Mira, nosotros hemos vivido situaciones que yo casi diría dramáticas, ¿no? Por el significado que tenían esas votaciones. Acordaros, por ejemplo, de lo que pasó el año 2006 cuando se votó el Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Maragall, se votó en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ese Estatuto que era claramente anticonstitucional, como después dijo el Tribunal Constitucional, ¿no? Ese Estatuto, los diputados socialistas, se decía que había 40 diputados socialistas que no estaban dispuestos a votar ese Estatuto. ¿Por qué? Porque era anticonstitucional y porque eso iba a traer unas consecuencias que son las que ha traído. Es decir, lo que hoy vivimos en Cataluña, empezó el año 2006 con la aprobación de ese Estatuto. Entonces, había 40 diputados que decían que no iban a votar ese Estatuto porque era anticonstitucional. ¿Qué pasó al final? Que lo votaron. ¿Por qué? Porque no querían romper la disciplina de voto. Porque la disciplina de voto no se rompe en nuestro sistema. No porque no puedan, sino porque, de hecho, si quieren mantenerse en las listas para las siguientes elecciones, si se quieren mantener en las listas, pues tienen que hacer caso de lo que les pidan desde arriba. Claro, pero Gerardo, esto es lo que yo digo. ¿Entonces para qué queremos 150 diputados? Si van a ser lo que diga el líder. ¿Qué es eso? Cuando uno se pone a mirar que no hay libertad en los diputados, entonces, con que pongan a cuatro líderes y ya está, que se van a andar fuerte. Pues este es el problema, Manolo, por el que queremos cambiar la ley. Pero ahora yo pregunto ¿cómo podemos cambiarla? Bueno, vamos a ver primero qué ley queremos hacer y cómo podemos cambiarla. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Primero, ¿qué ley, qué podemos cambiar? Vamos a analizar ahora lo que es el sistema mayoritario, ¿no? El sistema mayoritario elimina las listas electorales. Entonces, divide el país en tantos distritos uninominales como candidatos haya que elegir. El caso, por ejemplo, bueno, el caso, por ejemplo, en España. La Constitución, artículo 68, permite tener de 300 o 400 diputados para el número de habitantes que tenemos, lo lógico que nosotros, en lugar de tener 350, que son los que tenemos, pudiéramos tener 400. Imagínate, dividimos el país en 400 distritos. Distritos de 100.000 habitantes, más o menos, ¿no? Distrito de 100.000 habitantes. En cada uno de los distritos se elige un diputado. ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tiene eso? Primero, tú ya no vas a votar 17 listas, ¿no? Para elegir una lista concreta, ¿no? ¿Vas a elegir a un representante? Vas a elegir a un representante que va a ser tu representante, ¿no? En el Congreso. O menos de la mayoría, va a ser representante de esa mayoría que salga ahí de ese distrito. El diputado que sale, vamos a ver, yo te explico cómo funciona esto. Por ejemplo, es que en Inglaterra funciona de una manera y en Francia de otra. En Inglaterra, distritos y numerales, sale uno. El que sale es el representante de todos, lo que le han votado y los que no le han votado. Pero representa la mayoría. Representa. Entonces, ¿en Francia qué pasa? En Francia, si no sacas más del 50% de los votos, el que gane, tiene que ir a una segunda vuelta, con el segundo, con el segundo. Y entonces, obligas a los ciudadanos a que tomen una opción, ¿no? Ya, vuelven a votar otra vez los ciudadanos y se decantan, se decantan por una de las opciones, ¿no? Esto es muy importante por una cosa, porque, por ejemplo, la crítica que se hace al sistema inglés es que, por ejemplo, muchos ciudadanos dicen es que ese que ha salido a mí no me representa porque yo no le he votado, ¿no? Dicen, por ejemplo, los que se quedan en minoría, ¿no? Pero, sin embargo, los ciudadanos ingleses, cuando les encuestan sobre si querrían cambiar el sistema a un sistema de listas, te dicen que no, que quieren tener su representante. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene su representante? Que el representante, en el momento que es elegido, monta una oficina a donde se dirigen los ciudadanos, los que le han votado y los que no le han votado y le dicen, usted en el Parlamento queremos que defienda esto, ¿no? Que nos defiendan en el Parlamento, ¿no? Y eso es lo que pasa. ¿Y por qué? ¿Cómo si no podemos entender las imágenes que vemos en el Parlamento inglés, las que vimos, por ejemplo, el año pasado, cuando Teresa May, siendo líder del Partido Conservador, se encontró que 120 diputados suyos le votaron en contra, en contra de su partido y en contra de ella. ¿Por qué hicieron eso? Por una razón muy sencilla, porque ellos no tenían que dar cuenta a su jefa de partido, tenían que dar cuenta a los ciudadanos que la habían elegido en el distrito. Claro, porque se juega en el puesto para las elecciones. Se juega en el puesto y además, la ventaja que tiene esto, Manolo, la ventaja que tiene esto es que la gente, cuando va a elegir, cuando va a elegir, sabe a quién elige. ¿Por qué? Porque, imagínate, en el barrio del Perchel, ¿no? como distrito uninominal en el barrio del Perchel. La gente va a votar a alguien que sabe quién es. Primero porque va a conocer sus currículos y va a conocer su competencia profesional, su calidad intelectual y su calidad moral, porque sabe quiénes son. De pronto se presenta en ese barrio un señor que es un profesor de instituto que le conoce muchísima gente por lo que hace. Y luego se presenta un líder de opinión o un líder de una asociación de vecinos que ha luchado con el ayuntamiento por conseguir que en sus calles pues hagan cosas que el ayuntamiento no hacía. Y luego se presenta un señor que es catedrático de la universidad y saben que ha hecho no sé qué cosas. Es decir, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que ya no se puede presentar cualquiera a una elección. Ya no se puede presentar cualquiera. ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué está pasando? Claro. Una cajera de Carrefour se presenta... Una cajera de Carrefour no se puede presentar en un sistema mayoritario por una razón, porque no puede competir, no puede competir con un catedrático, con un médico del centro de salud, ¿entiendes? Con un profesor del instituto o con un líder de opinión de una asociación de vecinos. No puede competir, ¿entiendes? Y entonces no se presenta. Resultado de esto, el 80% de los diputados que hoy tenemos en el Congreso no serían diputados con un sistema de listas uninominales. Perdón, de institutos uninominales. Es imposible, ¿no? Fíjate lo que significa esto. ¿Tiene defectos este sistema? Sí, tiene defectos este sistema. ¿Cuál es el defecto mayor que tiene? ¿Qué tiempo tenemos, Manolo? Siete minutos u ocho. Bueno, pues voy terminando. Lo digo para ir aclarando esto, ¿eh? A ver, el defecto que tiene este sistema. Estoy mirando por encima del tiempo y llevamos 34 minutos. Caray. Bueno, se pasa el tiempo volando, escuchándote. A ver, el tema es que es muy complejo, ¿no? Es decir, sobre todo, al final, la gente te pregunta, bueno, ¿y cuál es el sistema preferido? ¿Cuál es el sistema preferible? Pues depende de los objetivos que tengamos los ciudadanos. Si los ciudadanos queremos mejorar nuestra democracia porque queremos que lo que falla precisamente es la calidad de los políticos que nos representan, pues entonces queremos elegir un sistema que permita elegir a los mejores, que permita seleccionar a los mejores. Es que esta es la clave de la cuestión, ¿cómo seleccionar a los mejores? A los mejores no los puedes seleccionar en una lista de partido, primero porque los desconoces y segundo porque además han podido elegir a cualquiera el partido, ¿no? En el sistema uninominal sí conoces a los que se van a presentar porque vas a conocer a seis o siete candidatos o ocho o nueve, según lo que sean, pero vas a saber quiénes son y a muchos los conocerás personalmente y podrás juzgarles, ¿entiendes? Que vas a elegir a un representante y otra cuestión fundamental. Yo decía antes, es que este señor monta una oficina y tiene que recibir a sus representados y atender, digamos, sus demandas, pero es que hay algo más que tiene el sistema uninominal y es que tienen que rendir cuentas, tienen que rendir cuentas, cuentas a su electorado. Esto no pasa en el sistema proporcional porque los diputados hoy día solamente rinden cuentas al partido, a su partido, a la cúpula de su partido, en todo caso, ni siquiera al partido, sino a la cúpula del partido. En el sistema mayoritario nos encontramos con que tienen que rendir cuentas ante los ciudadanos que les han dado el voto en el distrito. Esta es la diferencia fundamental. Fijaros si esto es importante. La crítica que le hacemos al sistema actual es que no permite libertad de elección porque tienes que elegir no a representantes, tienes que elegir sencillamente a una lista de gente desconocida y eso es lo que queremos cambiar. Si queréis cambiar, pero sabéis el enemigo tan poderoso que tenéis enfrente, ¿verdad? Sí. A ver. Estáis como mis Quijotes, ¿comprende? Os veo como Quijotes luchando contra los molinos de viento. Pero tenemos que empezar por una cosa, Manolo, por explicarle a los ciudadanos qué es lo que hacen. Porque los ciudadanos están resignados. Ellos dicen no confían en los políticos, no confían en los partidos, tienen una desconfianza total en la política, pero sin embargo se resignan a tener lo que tienen. Pues habrá que explicarles es que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero es que no lo saben. Eso es lo que les tenemos que explicar. Por eso nosotros pretendemos hacer una campaña en la calle, en el momento que podamos desconfinarnos. Hacer una campaña en la calle, poner tres o cuatro mesas en el centro de Málaga y explicarle a la gente lo que queremos hacer. Y unirnos a otras asociaciones fuera de Málaga, en el resto de España, que también pretendan lo mismo. Pero, ¿pensáis en algún momento formar un partido político? No, nosotros no pensamos en eso. Nosotros no pensamos en eso. Es decir, ¿no sería la solución para ir ganando adeptos y para tener una cierta... Eso solamente sería, Manolo, eso solamente tendría sentido si verdaderamente a nivel nacional hubiera una plataforma que tuviera este tipo de planteamientos a nivel nacional. Y entonces, para defender esta postura hubiera que llevarla al Congreso de los Diputados. Pero para eso, eso no se puede hacer a un nivel provincial. Pero, no vamos, yo me sumo a esa propuesta porque la veo razonable, pero no vamos a tener nunca el apoyo de ningún grupo ni mediático que están comprados, ni vamos a tener el grupo político que te apoye. A ninguno le interesa no controlar a su tropa. No, a ninguno le interesa hasta que la sociedad se lo exija. Mientras la sociedad no se lo exija, no van a cambiar. Porque los pequeños partidos que antes de ser mayores querían cambiar la ley electoral, una vez que entraron en el Parlamento con suficiente número de diputados, ya no les ha interesado cambiar la ley. O sea, por eso, esto tiene que ser una exigencia, una demanda de la sociedad. De la sociedad organizada, de la sociedad organizada, pero hay que hacerlo a nivel nacional, si no es muy complicado. Sí, pero bueno, qué magnífica. Mira, Manolo, por terminar, fijaros el problema que vivimos estos días, el problema del transfugismo. El problema del transfugismo solamente se puede dar con el sistema que tenemos, porque pasan de unos partidos a otros sin que las sociales exijan cuentas. Es una vergüenza lo que pasa con el transfugismo. Totalmente, totalmente. Sí, pero no lo puedes evitar. El ciudadano no puede evitarlo. Pero entonces, para cambiar eso hay que cambiar el sistema y el sistema está tan bien montado que estamos ante una organización casi mafiosa, que no sé si eso es una analogía mazónica, porque es que parece que es una organización que está dedicada al lucro personal y a mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, en contra de la opinión de muchísimos españoles que pensamos diferente, pero como no se puede, por eso decía yo que habría que organizarse en partidos políticos y bueno, en un partido político o bien montarlo o bien empezar a fundar una estructura para poder llegar al Congreso, porque no creo que nadie en ningún partido asuma esa propuesta vuestra o nuestra, porque me asumo, ya digo que me asumo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues por lo menos desde estos medios empezar a ver si sembramos y cosechamos en el futuro, ¿no, Gerardo? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es por una parte difundir esta propuesta primero al nivel donde estamos, que es en Málaga, haciendo lo que pensábamos hacer el año pasado y lo pensábamos hacer a partir del mes de febrero, justo cuando vino la pandemia y entonces no pudimos hacerlo y ahora, en cuanto nos desconfinemos, vamos a tratar de organizarlo, haciéndolo en la calle, movilizándonos en la calle, montando unas mesas, como se hizo, por ejemplo, cuando hablamos español, tú montas tres o cuatro mesas en la calle y a la gente que va pasando por allí le vas explicando y le vas entregando unos folletos y le vas preguntando, mire usted, queremos cambiar esto por estas razones, ¿no? Y eso, unirlo con otras plataformas que en el resto de España estén pretendiendo hacer lo mismo y eso es lo que estamos intentando. Pues, como decía Napoleón, las guerras se ganan con tres cosas, dinero, dinero y dinero y para hacer folletos y para hacer campañas y para introducirse en la sociedad hace falta unos medios de publicidad que cuestan dinero y espero que podamos conseguir eso, esa fuente de financiación, ¿cómo lo veis? Para ir terminando. Hombre, lo vemos complicado, ¿no? Al parque vamos a engañarnos, yo creo que lo primero, la premisa fundamental es decir la verdad, ¿no? Es decir, lo vemos complicado por una cosa, de los medios públicos no podemos pedir nada y además nosotros no queremos porque nos quitaría libertad para decir lo que pensamos y los medios privados no están por esto, ¿no? Entonces es muy difícil lo de los recursos, al principio lo que tenemos son recursos humanos, cuando alguien vea que efectivamente esto puede pitar, pues a lo mejor nos apoyan y nos ayudan incluso económicamente, pero de momento es difícil, ¿no? Bueno, para sumarse a esta campaña, Sociedad Civil de Málaga, ¿qué correo electrónico tiene? Pues sociedadcivilmalaga arroba gmail punto com Me parece interesante y si alguno quiere saber el contacto telefónico de algún dirigente de esta sociedad, asociación, pues puede ponerse en contacto conmigo que yo con mucho gusto se lo doy porque aquí lo que tenemos que es sumar, ¿eh? Tenemos que sumar y diciendo todo esto, Gerardo, os deseo de verdad el éxito total y si quiere añadir algo final. No, lo único que tengo que añadir es que yo agradezco mucho esta plataforma que nos prestas Manolo para que podamos exponer, digamos, nuestros planteamientos y le agradezco mucho también a nuestros oyentes que puedan oír, escuchar esto y sumarse si es posible a nuestras propuestas. Así que os doy las gracias a todos. Con muchísimo gusto, esto lo traslado ya, lo cuelgo en YouTube, en Facebook y en WhatsApp para que tengamos cada día más seguidores y ojalá podamos conseguir ese objetivo que es tan noble y tan bueno para el país, para que funcione la democracia española como estaba propuesta en su momento, del año 78 la Constitución era una garantía pero como hemos visto que falla en algunas cosas pues esto es importante que se cambie. Manolo, lo que pasó es que cuando se hizo la Constitución y cuando se hizo digamos la ley electoral se pensó que había que hacer una ley como la que se hizo primero para que hubiera pocos partidos para que además los partidos más bien representaran al sector que UCD quería que representara pero esa ley que podía valer al principio para romper digamos la situación de la que salíamos a partir de los 4 o 5 años esa ley había que haberla cambiado al PSOE no le gustaba esa ley cuando la puso en marcha UCD pero cuando llegó al poder ya no quiso cambiarla y después le pasó al PP también que también dijo que la quería cambiar pero cuando llegó al gobierno tampoco la quiso cambiar y en estas estamos y en estas estamos pues vamos a ver si poquito a poco hacemos camino y podemos conseguir ese objetivo que tenéis ustedes muchísimas gracias y hasta la semana que viene que volveremos a ver ¿vale? muy bien